Música Amigos de Meche TV y en esta semana nos ponemos en modo música porque está con nosotros un gran intérprete, compositor peruano, también es sommelier me refiero al gran José Bracamonte, bienvenido a Meche TV Hola Meche TV, un honor estar acá a través de tu lente acá disfrutando y acá presentando este concepto divertido dentro del arte, de la música Así es Tulipán Negro Exacto, nos sorprendes, bueno de hecho ya te hemos escuchado anteriormente con muy buenas canciones que han pegado mucho, inclusive hiciste una sobre el chilcano que ha sido un boom en esta semana que ha pasado porque hemos estado ahí compartiendo también este evento y ¿por qué Tulipán Negro? ¿por qué este nombre ahora? Bueno, porque en verdad hemos querido crear junto con Jorge Chinos Abogal que es mi productor y co-compositor hemos querido desarrollar un concepto lindo, de buenas letras, de buen sonido y en ello nace el Tulipán Negro Tulipán Negro, tú sabes que los tulipanes son unas flores místicas, maravillosas, únicas, diferentes, especiales que no crecen en cualquier lugar y de paso no existen tulipanes de color negro entonces en base a ello lo que quisimos es utilizar este nombre y avanzar con el concepto de ser algo especial, de ser únicos de que cada vez que tú te sientas diferente es que eres algo diferente a los demás con que tienes una huella digital como la tenemos todos especial y que nadie más la tiene y que de paso eso lo utilices también para valorarte como algo único y de que bueno, y de que todos somos tulipanes negros claro que sí, exacto, somos únicos, exactamente es muy bonito lo que tú compartas a través de este nuevo performance como Tulipán Negro, ¿no? que todos nos valoremos y que con eso, único que somos, marcamos nuestra huella aquí en el mundo, ¿no? de eso se trata el concepto, el concepto del tulipán negro, salir con una nueva serie de canciones ahora esta canción que se llama Mágica como en cámara lenta, el cabello se acomoda la temperatura aumenta, siempre se viste a la moda y parece chiste, si tanta belleza existe, te la llevaste toda ¿cuál modelo de revista, o actriz de una novela la vereda o la pista, son como una pasarela cuando ella camina, las estrellas la iluminan y hasta la se van y vienes a mí, no sé qué decir si digo algo idiota, me vas a reír no puedo lidiar con esta mujer no me cansaría de darle placer y parece chiste, si tanta belleza existe te la llevaste toda la canción Mágica está basada en lo que tú ves en la otra persona que te gusta en lo que tú ves en la otra persona que aprecias cómo abanica el viento su pelo cómo sonríe, cómo camina cómo la sigues y la persigues hasta enamorarla definitivamente es un poema hecho canción tienes que ser un poeta y admirar la vida, los detalles pequeños que te da la vida para poder plasmarlos en este tema en eso está basado el tulipán en escribir lindas, lindas líricas, lindas letras para darle a la gente algo con un sonido y una rítmica y un pop y un estilo urbano que lo reconocemos y que está muy de moda pero con unas letras buenas claro, claro, marca la diferencia exactamente y ya me decías antes de la entrevista que ya está sonando en las principales radios imagino que a través de las plataformas digitales también estamos en Spotify, en Youtube, en iTunes, en Deezer y con mucha fuerza sonando la canción que la pueden pedir como Mágica del Tulipán Negro o Mágica de José Bracamonte perfecto, exacto José, vas a tener alguna presentación algunos recitales me imagino presentando esta nueva producción ahorita estamos en la primera fase que es la campaña que es la campaña de difusión, de comunicación y de darle a la gente que conozca un poco acerca de quién es el tulipán negro y un poco relatando de qué se trata esta rica canción a través de ponerla en todas las plataformas en Youtube, en iTunes, en Instagram, en Facebook y hacer que la gente la escuche y agradecer definitivamente a todas las radios que han podido incluir esta deliciosa canción llamada Mágica en su setlist Mágica, ya el nombre nos envuelve también ¿Cómo combina José el ser sommelier, el difundir el pisco o el difundir el chilcano con lo que es la música? porque es un arte, definitivamente cada una de esas cosas es un arte bueno, yo creo que ingresé a esta profesión porque definitivamente le vi el lado sabroso de ofrecerle algo a la gente tomándolo como un arte un arte histriónico, un arte de expresión hacer famoso a nuestro querido pisco, por ejemplo y tantas bebidas hermosas que vienen de todo el mundo yo creo que esa es la labor de un sommelier en una mesa, en un espectáculo y yo lo siento igual como cuando voy a dar un concierto y voy a cantar la canción como cuando voy a hablar acerca de un delicioso vino que va con una rica carne, por ejemplo aquí en Baco y Baca Restaurante entonces yo lo tomé como un valor responsable de otorgar dinámica, entretenimiento disfrute y que de paso, bueno, pues tú sabes lo que una canción es es casi igual que un vino escuchas una canción o destapas una botella y te hace sentirte una experiencia los sentidos a nivel sensitivo los recuerdos, la memoria y pasa igual con una canción o acaso no escuchamos una canción y no traslada a ese momento y a esa época y yo creo que he utilizado el arte y la deliciosa profesión de sommelier en todo el mundo en todos los lugares en el mundo donde he podido estudiar creo que me han marcado el sello de siempre sacar adelante el Perú a través de todo lo que haga con el emblema del arte y eso es de felicitarse y de aplaudirse y de destacar porque has combinado muy bien tu arte en lo que es preparar por ejemplo un chilcano o servir un buen pisco o un vino con lo que es tu voz tu interpretación todo tu ser definitivamente es algo muy divertido y creo que ya llevo veintitantos años en ello y nada yo lo paso muy bien y para mí creo que lo más importante a nivel musical también pasa lo mismo es hacer sonreír a la gente que la pase bien y el tulipán negro y la canción mágica es eso es hacer de que la gente tome un momento para cogerse de las manos bailar darse vueltitas sonreír disfrutar la vida por supuesto y valorarse como tú bien lo señalas José entonces tus redes para que te sigan para que pidan la canción invítalos a los amigos de Meche TV por favor amigos de Meche TV están completamente invitados a esta fiesta exquisita esta fiesta eterna esta fiesta infinita soy José Bracamonte o el tulipán negro en el arte para que ustedes puedan escuchar esta canción la pidan en Spotify la lleven en su teléfono o la pidan en las radios mágica de tulipán negro gracias José muchos éxitos en este nuevo proyecto te lo deseamos de corazón somos Meche TV la gente la ve gracias